Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy reportamos desde Peña de Bernal, o del pueblo de Bernal, y vamos a curar el video de dolor en niños, su manejo y su prevención. Esto va a ser parte del curso en línea que vamos a hablar de dolor próximamente. Estén pendientes para traerles más información. Espero les guste. Si dudas, déjenlas en los comentarios. Recuerden que este video es parte de las clases que vamos a estar dando en nuestro curso de dolor, Manejo Médico del Dolor. Si quieren más información, déjenme su correo en los comentarios. Yo les mando un mail. Si no, también en la descripción del video, voy a dejar donde meterse para saber más acerca de este curso. El dolor en niños es un programa muy importante en nuestra sociedad, y lo hemos construido nosotros debido a, desde prejuicios que tenemos, como que los niños no sienten dolor, hasta fallas en la manera en la que hacemos investigación. Por ejemplo, no hacer investigación en fármacos cuando van a salir en niños, solamente en pacientes adultos. Por eso es importante tener un entendimiento de cómo funciona el dolor en los niños, y cómo prevenirlo, cómo manejarlo, y cómo darles una buena calidad de vida. Ahora, este es un programa inmenso. Es un programa especialmente de las poblaciones pediátricas que tienen enfermedades crónicas. A nadie nos gusta ver a un bebito así, pero de eso a que pasemos a este estado en el cual negamos casi casi que los niños pueden sentir dolor, es algo que no le hace bien a nadie. Justo lo que tenemos que hacer es agarrar a un pequeño que esté así y pasarlo a esto de acá. Este dolor, evidentemente en los bebés, si en los adultos puede generar sufrimiento en un niño pequeño, o en un niño no tan pequeño, puede generar muchísimo sufrimiento. El dolor en niños puede ser considerado como agudo o dolor persistente. Vamos a ver primero el dolor agudo, que es básicamente este dolor que dura poco tiempo, y dolor persistente, que ya es entendido como un dolor más complicado y que genera dolor mucho tiempo en la vida de un niño. ¿Cómo se da esta fisiopatología? O sea, ¿cómo es que los niños sienten dolor? Exactamente igual que los adultos, ya lo hemos mencionado en los otros videos de dolor y en toda la serie de dolor. Les dejo un enlace aquí arriba para que chequen esos videos. Básicamente los niños también tienen un estímulo nocivo. Esto transmite esta información a través de las neuronas del dolor. Estas neuronas del dolor dan la percepción sensorial del dolor, o sea que el niño sienta ese dolor. No solamente vamos a tener lo que siente, sino una experiencia dolorosa completa. En esta experiencia tenemos de nuevo la sensibilidad, pero tenemos también las otras dimensiones del dolor. La cognitiva, que esto no podemos conocerlo completamente en los niños porque hay niños, si son muy pequeños, que incluso no sabemos si tienen creencias, actitudes espirituales o culturales o de algún otro tipo. Asumimos que no lo tienen. Hay una dimensión afectiva del dolor, que de nuevo no sabemos hasta qué punto las emociones de los niños, especialmente cuando acaban de nacer, son similares a las nuestras. Y conductuales, es un cambio en el comportamiento, que de nuevo en los bebés muy pequeños puede que no lo estemos sabiendo interpretar, porque sus conductas son muy diferentes a las nuestras. Especialmente en los niños, y en los niños pequeños o los niños que tienen alguna discapacidad, esto se vuelve un problema inmenso, mayúsculo, porque nosotros no notamos el dolor que está sintiendo ese pequeño, y entonces por supuesto no le damos un tratamiento adecuado. No sabemos cuánto sufrimiento y cuánto dolor está pasando ese paciente, y podemos correr el riesgo de o sobre medicarlo o no medicarlo y dejar que siga sufriendo. Tenemos que tener muy presente que el dolor tiene todas estas dimensiones, y es importante también evaluar en los niños en los que se puede evaluar todas estas dimensiones del dolor y no solamente la sensibilidad, para que tengamos angelitos que queden durmiendo de esta manera. Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes de dolor en el niño sano? O sea, un niño que no tiene ninguna patología que le deba generar dolor. Una de las más comunes es la dentición, todos que hemos visto niños que le están saliendo los dientitos sabemos que les incomoda mucho y les puede llegar a generar dolor, que en términos generales no es tan severo, pero puede llegar a ser molesto. La constipación es otra causa importante, un niño que no logra evacuar puede tener dolor abdominal, lo cual genera el llanto, etcétera, y en los niños que por supuesto no se pueden comunicar, pues puede ser una causa de llanto inexplicable. Las infecciones de oído también muy frecuentes, en general todas las infecciones del tracto respiratorio, pero especialmente las del oído, que ahí podríamos debatir si es parte del tracto respiratorio, pero se conecta por estas trompas de eustaquio. Las infecciones de oído pueden ser muy dolorosas, también las de garganta. El reflujo puede ser otra causa común de niños pequeños con dolor. Por supuesto, una causa extremadamente trágica y horrible es el trauma o la quemadura, que es muy común en los pequeños, aquí ya un poquito más grandes, por ejemplo, a partir de los ocho años, que de repente llegan, estamos hirviendo agua, o meten el dedo en el contacto, o se echan el agua encima cuando está hirviendo, etcétera. Todo esto es una importante causa de dolor en el pequeño y también el dolor idiopático. Por ejemplo, estos bebés que les duelen las piernas cuando están creciendo, ya que están llegando casi a la pubertad, esto también puede ser una causa importante de dolor. Ahora, ¿cómo se maneja el dolor en estos niños? De nuevo, hablando aquí del niño sano. El dolor, se recomienda que el niño siempre tenga una estrategia bifásica, o sea, separar dolor leve y dolor moderado o severo, para dar medicamentos diferentes a cada uno. Entonces, si nuestro niño tiene un dolor leve, pues le damos un grupo de medicamentos, y si tiene dolor más severo, le damos otro grupo de medicamentos. Por supuesto, los de leve también se pueden usar en combinación, cuando hay dolor moderado o severo, pero en general, dolor moderado o severo ya amerita un tratamiento más intenso. Entonces, note aquí que todavía estoy hablando de dolor en el niño sano, y en términos generales, dolor agudo. Entonces, también el dolor agudo en un niño sano, podemos administrar fármacos más potentes, cuando el dolor es moderado o severo. La administración tiene que ser en intervalos regulares. No está bien indicar un medicamento para el dolor, por razón necesaria, o digamos, sin un horario fijo. Debemos mantener el medicamento a intervalo regular, porque eso nos asegura que el medicamento quede en la sangre del niño, todo el tiempo, mientras tenga la patología dolorosa. Entonces, evidentemente, si nosotros le decimos, ah, pues cada vez que llore el niño le damos paracetamol, evidentemente va a haber horas importantes en las cuales, si el niño ya está llorando, es porque ya no tiene nada de medicamento en la sangre. De aquí a que se lo toma, lo absorbe, llega a la sangre y después al sitio de acción, por supuesto ese niño va a tener dolor por mucho tiempo. Y después este dolor, que ya es más intenso, puede ser difícil de controlar. Va a usar también una vía apropiada. No todos los niños debemos darle el medicamento vía oral. Un bebé muy pequeñito, menos de seis meses o el primer año tal vez, que no tolera la vía oral, que vomita y vomita, pues no hay que dárselo tomado. Podemos usar supositorios. Idealmente no habría que dar inyectado nunca un medicamento, pero hay casos en los que es necesario. Este... Y hay otros casos en los que con un medicamento tópico, sobre el área que duele, es suficiente. No hay ni que darle nada tomado, ni supositorios, ni inyección, ni nada. Entonces siempre hay que considerar cuál es la manera menos invasiva y más eficaz para que a este pequeño yo le dé el medicamento y se le quite completamente el dolor. Y hay que individualizar por muchas características. Las más importantes son edad. Evidentemente hay niños, por ejemplo, los menores de seis años no pueden recibir ciertos... Perdón, de seis meses, no pueden recibir ciertos medicamentos. El peso, que hay que ajustar prácticamente todos los medicamentos, al peso que tiene nuestro pequeño o pequeña. El tipo de dolor, si es leve, moderado o severo, o si es agudo o persistente, o si es neuropático o inflamatorio, por ejemplo. ¿Y qué otros medicamentos está tomando ese pequeño? Puede ser que tenga otra enfermedad que hace que tenga este dolor crónico, y entonces esos otros medicamentos hagan que estén contraindicados, los que voy a mencionar un poquito más adelante. Entonces, siempre antes de dar este tratamiento, o cualquier tratamiento para el dolor, especialmente en los niños, es muy importante tomar en consideración todos estos factores. E idealmente, siempre el medicamento debe ser recomendado o recetado por un profesional de la salud que esté bien entrenado en el manejo de los niños, porque no es igual que en los adultos. Ahora, ¿cuál es el tratamiento habitual del niño que le duele? Este niño sano, que tiene un dolor agudo, que no es muy intenso, o sea, un dolor leve. Bueno, pues en estos casos se han escrito historias, se han escrito memes. El tratamiento adecuado es el paracetamol o el ibuprofeno. Estos dos son muy buenos en los niños pequeños, y son medicamentos bastante seguros y eficaces para dolores leves en un niño sano. ¿Cómo se usan? El ibuprofeno, por ejemplo, lo bueno que tiene el ibuprofeno, es que además de que es muy bueno para quitar el dolor, también quita la fiebre. Entonces, este niño que se queja que tiene fiebre al mismo tiempo, podemos atacar ambos puntos con el ibuprofeno. Segundo punto, además de disminuir la fiebre y el dolor, quita la inflamación. Por ejemplo, si hay un golpe o una quemadura leve, puede ayudar a disminuir la inflamación. En dosis altas, quita dolores más intensos. El ibuprofeno puede llegar a ser usado en algunos dolores un poco más, por ejemplo, de intensidad moderada. Y el daño al hígado no es muy grande. Hay que recordar que prácticamente todos los medicamentos se metabolizan en el hígado. Entonces, siempre que estamos dando un medicamento, hay que ver qué tanto daño le hace al hígado. ¿Qué es lo malo del ibuprofeno? Bueno, no se puede dar antes de los tres meses de edad. En términos generales, está contraindicado. Hay que darle otra cosa. Segundo punto, puede causar gastritis. Es muy irritante para el estómago. Entonces, si de lo que se está quejando la pequeña o el pequeño es de un problema gastrointestinal, a lo mejor el ibuprofeno no es la mejor opción, porque podemos empeorarle lo que ya le está pasando. Lo siguiente, puede causar problemas de plaquetas. Ya tenemos un video de plaquetas, les dejo el enlace aquí arriba. Pero, básicamente, el ibuprofeno puede hacer que las plaquetas no se peguen y, entonces, no coagule ese paciente. Siga sangrando y sangrando. Esto, por supuesto, a dosis más altas o si damos por mucho tiempo el medicamento o si no está bien calculada la dosis. Pero siempre hay que tener cuidado con esto de las plaquetas. Y, por último, puede precipitar problemas en el riñón. De nuevo, con dosis altas y en pacientes que ya tenían problemas en el riñón. Pero, por supuesto, hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos y con todos los medicamentos que se le den a un niño o a cualquier persona. Después tenemos el famosísimo paracetamol. ¿Qué es lo bueno del paracetamol? Igual que el ibuprofeno, además de quitar el dolor, puede quitar la fiebre. Este paracetamol, además, potencia otros analgésicos. Se usa mucho en combinación y se ha visto que la combinación de paracetamol y casi cualquier otro analgésico potencia su efecto. Entonces, podemos darlo en combinación, haciendo que el otro analgésico, que tiene que ser más poderoso, sea más efectivo. Este sí se puede dar antes de los tres meses de edad. De hecho, es prácticamente lo que más se usa de este grupo de medicamentos. No causa gastritis, no daña el riñón y casi no altera las plaquetas. Entonces, bueno, estas son cosas bastante buenas. ¿Qué es lo malo? Afecta el hígado. Si damos una dosis mal calculada, una dosis alta, lo damos por mucho tiempo, puede causar daño severo al hígado. Puede causar intoxicación aguda. O sea, si lo tomas demasiado, ya quedamos, daña el hígado y eso puede ser muy, muy malo. Y no es tan potente como analgésico, no quita el dolor tanto como el ibuprofeno, ni quita la inflamación. Prácticamente no tiene efecto antiinflamatorio. Es más bien sobre el dolor y sobre la fibra. Entonces, bueno, tiene un perfil diferente y habrá pacientes a los que les caiga mejor el paracetamol o les caiga mejor el ibuprofeno. Pero en términos generales, en niños sanos con dolor agudo leve, estos son los dos medicamentos que más usamos. Pasemos entonces ahora al dolor persistente. El dolor persistente, por supuesto, es un dolor de larga duración. Esta definición deja mucho que desear, pero básicamente se le llama dolor persistente a este dolor que dura por meses. Y puede tener muchas, muchas causas. Por ejemplo, un paciente bebé que tiene VIH, una niñita o un niñito que tiene cáncer. Hay muchísimas causas de dolor neuropático. También tenemos un video del dolor neuropático. Les dejo el enlace acá arriba. Y drepanocitosis, que puede causar ataques de dolor intenso cuando estas células de la sangre se ponen básicamente duras como espadas y empiezan a lastimar los vasos sanguíneos. Y aquí este dolor persistente usualmente son dolores que tienen una intensidad de moderado a severo. Esto hace que sean especialmente difíciles porque es un dolor intenso que discapacita a estos pequeñines. Pero además que está acompañado de otra enfermedad que tiene por supuesto otras complicaciones y que requiere otros medicamentos. Es por eso que el dolor persistente es un reto todavía más grande y es un área que tenemos todavía más olvidada. Ahorita vamos a ver la gran tragedia que tenemos. Pero el dolor persistente, especialmente en países de Latinoamérica, en niños casi no se trata. Ahora, ¿qué tenemos que saber del dolor que tiene un pequeño? Pues primero por supuesto la intensidad. ¿Hay dolores persistentes leves? Sí, y se puede usar en términos generales antiinflatorios no esteroideos. Sin embargo, quedamos que la mayoría son o moderados o severos. Y en términos generales este dolor persistente puede ser de difícil tratamiento. O sea que necesitemos empezar con medicamentos más potentes de inicio para lograr un adecuado control del dolor. Que solo recuerden un adecuado control del dolor en términos generales. Es que el paciente nos refiere que en todo un día en promedio tiene 4 de intensidad de dolor. Del 0 al 10, siendo 10 que no pasa absolutamente nada por el dolor. Y 0 que no siente dolor. Un 4 es un nivel aceptable. Aunque por supuesto hay pacientes que pueden aguantar un poco más o un poco menos. Pero bueno, entonces necesitamos que nuestros pequeños estén más o menos en un 4. Idealmente en 0. Pero en 4 ya puede ser más o menos aceptable. Hay que saber si se han usado medicamentos opioides antes o no. Vamos a ver más adelante. Pero los opioides y los opiáceos son los medicamentos indicados en este tipo de dolores moderados y severos. Entonces si el paciente ya los utilizó es importante saberlo por la manera en la que le vamos a administrar los medicamentos y los efectos adversos que esperamos que le pasen. El leve, ya vimos el tratamiento, ibuprofeno o paracetamol, de moderado a severo, principalmente son la morfina y el fentanil o fentanil. Con estos dos podemos lograr que un dolor severo baje de manera importante y el niño recupere su vida y no esté siendo una tortura cada minuto que pase. Ahora, ¿qué son lo bueno y lo malo de estos opioides u opiáceos? También ya hicimos un video de esos, también véanlo si pueden. ¿Qué es lo bueno? De los opioides, especialmente de la morfina y el fentanilo, no hay límite analgésico. O sea, si el niño tiene 1000 de dolor, le podemos dar una dosis suficiente para quitarle los 1000. Si de repente un día se va a 5000 su dolor, se le pueden quitar sus 5000 de dolor. No hay un techo. O sea, mientras más morfina o fentanilo, más analgesia tienes sin que haya un límite. Por supuesto, a dosis altas, estos medicamentos tienen efectos adversos muy serios. Que ahorita vamos a mencionar. Pero, hablando específicamente del dolor, no hay un límite analgésico. Otra cosa muy buena ayuda con la disnea o falta de aire. O sea, un paciente que está teniendo problemas para respirar, le puede quitar esta sensación de falta de aire. Estos dos factores son esenciales para los pacientes que están terminales, para los pacientes que tenemos ya en cuidados paliativos. Un bebé, un niñito que está muriendo, podemos tenerlo cómodo y tranquilo, que respire bien, que no le falte el aire, que no sienta dolor. Con estos medicamentos, pero es esencial saber que se le pueden administrar. Y saber que un niñito terminal, que pronto va a morir, no tiene por qué sufrir más de lo que ya está sufriendo por su patología. Ni él ni su familia. Otra ventaja es que lo tenemos vía oral. Entonces, hay pastillas que pueden tomar las personas, los niños o niñas, y eso hace que sean relativamente cómodos. Además de la vía oral, por supuesto, tenemos vía intravenosa, vía subcutánea, en parches, especialmente el fentanil, o más bien solamente el fentanil. Y eso hace que sean bastante cómodos de administrar. Yo se lo puedo poner de muchas maneras al paciente y de esta manera jugar con la farmacocinética para que todo el tiempo tenga suficiente fármaco en sangre y no tenga que pasar por dolor o falta de aire innecesario. No causa gastritis y no daña el hígado, también cosas muy buenas de los opioides, y puede potenciar a otros analgésicos. Por ejemplo, opioides morfina más parastamol, pues tienes más efecto analgésico. ¿Cuál es lo malo? Seguramente todos ya han pensado qué es lo malo. Los opioides, por supuesto, causan tolerancia y síndrome de abstinencia, y causan también adicción o dependencia. Entonces, si se da por mucho tiempo, que es el gran problema que hay en Estados Unidos, los opioides causan por mucho tiempo, por supuesto generan adicción, y por supuesto hace que los pacientes sean adictos, tengan abstinencia, tolerancia, etc. Ahora, más común todavía que la adicción, y a veces dar más problemas todavía, es el estreñimiento. Especialmente en dosis altas, que muchas veces se necesitan porque estos pacientes tienen dolor intenso, pues los pacientes no van al baño. Y uno podría pensar, bueno, pues no va al baño, pues ya no tiene dolor. Sí, pero si no va al baño por mucho tiempo, por supuesto eso hace que se les haga literal una piedra, que se les perfore el intestino y que tengan otras complicaciones. Además de este estreñimiento, que puede ser de nuevo muy importante y que para el estreñimiento no se quita con el paso del tiempo. O sea, no hay taquifilaxia. Si tú le das 10 años al opioide, 10 años va a estar estreñido. Tenemos también depresión respiratoria. Si tú lo das en dosis altas, literal haces que el paciente deje de respirar y por supuesto fallezca. Para la depresión respiratoria sí hay mucha más tolerancia o mucha más taquifilaxia. O sea, si yo la doy 3 años, ya no es tan frecuente que yo tenga una sobredosis y por lo tanto una depresión respiratoria. Aunque sí se puede dar. Puede llegar a causar náusea, especialmente en las primeras dosis y mareo y sedación. También principalmente en las primeras dosis. Y con el tiempo hay algo de ajuste del paciente hasta que ya puede no tener estos efectos. Entonces estos tres de abajo, depresión respiratoria, náusea, mareo y sedación, se dan principalmente al principio del tratamiento. Y van desaparecidos con el tiempo. Mientras que los de arriba son más comunes con el tiempo. Al principio no se dan tanto. El estreñimiento sí, todo el tiempo, desde el principio hasta el fin, todo el tiempo hay estreñimiento. Pero la adicción y la dependencia, mientras más tiempo llevo consumiéndolos, más probable es que yo sea ya adicto a esa sustancia. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Justamente para tratar de minimizar lo malo y maximizar lo bueno. Siempre hay que pensar con dosis bajas, la dosis más baja que yo pueda dar. Esto para evitar las náuseas, el mareo y la sedación. Pero también siempre hay que mantenernos en estas dosis mínimas necesarias para minimizar el potencial adictivo de estos fármacos. No hay que incrementar más de 50% de la dosis al día. O sea, si yo tomo 100 al día, al próximo día no puedo aumentar más a más de 150. O sea, la mitad de lo que daba el día anterior. De nuevo, porque esto puede causar depresión respiratoria, náusea y otros efectos adversos. Esto puede ser especialmente difícil en pacientes que ya toman dosis altas de opioides. En los cuales ya nos sentimos más seguros. Y entonces, bueno, pues ya aguanta 5 gramos. Porque hay pacientes que toman muchas veces la dosis por encima de la recomendada. Sin tener efectos adversos, porque de nuevo se va acostumbrando el cuerpo. Pero en estos pacientes podemos atrevernos a subirles muy rápido la dosis y los matamos. Es muy complicado predecir qué pacientes van a tener una respuesta muy grande y qué pacientes no van a responder. Por eso siempre hay que ir con mucho cuidado. Y por el problema de tolerancia y de dependencia, siempre hay que ir al tratamiento con opioides. Debe ir acompañado de consulta psiquiátrica y evaluaciones por el personal de adicciones. Idealmente siempre el dolor debería ir acompañado de la evaluación de los psiquiatras. Pero bueno, especialmente si usamos opioides, hay que tener estas consideraciones. Otras cosas importantes en niños y niñas, no usar codeína ni tramador. Estos tienen más efectos adversos y no tienen tanto efecto benéfico. Se pueden llegar a usar, sí, pero en términos generales en niños no se usan. A menos que sea una persona muy experimentada y por alguna razón tenga esa indicación, se pueden usar. Pero en términos generales no se usan y no los usen. Siempre usar la menor dosis posible de opioides. Siempre mandar laxante y ablandador de heces. Ya quedamos que el estreñimiento es muy importante en estos pacientes y es lo primero que se nos olvida. Y nunca suspender bruscamente los opioides, también muy importante. De nuevo, si suspendemos muy rápido, podemos hacer que el paciente tenga un síndrome de abstinencia y la gente se muere del síndrome de abstinencia. O sea, ya no es la enfermedad que tenía, ya no es nada más. El síndrome de abstinencia puede matar a ese paciente que nosotros queríamos ayudar a controlar su dolor. Pero por suspenderle los opioides muy rápido, muere. ¿Cómo hay que reducirlo? Entre el 10 y el 20% cada 8 horas. O si fue muy prolongado el tratamiento, cada semana ir reduciendo entre 10 y 20%. Los adyuvantes. Hemos hablado mucho de los adyuvantes en los otros videos de dolor. Son estos otros medicamentos que potencian el efecto analgésico. Y en ciertos dolores pueden tener efecto ellos solitos. Por ejemplo, el dolor neuropático, los antidepresivos. En niños no hay estudios que demuestren que sirven así de manera fehaciente. La evidencia todavía es endeble. Entonces, sí se pueden usar, pensando que no estamos seguros si sirven o no. Y de los que podemos usar, evidentemente hay que usar los que tienen más evidencia. Que en el caso de los niños es la amitriptilina, este antidepresivo heterocíclico. Es muy usado para estos pacientes que se orinan cuando están dormidos en uresis. Entonces, como ya sabemos que funciona, que es seguro que lo usamos para muchas cosas, y se ha probado en dolor y más o menos funciona, se puede usar también. Y siempre, si es esencial en los adultos, en los niños más todavía, siempre usar terapias no farmacológicas. ¿Cuáles son estas terapias no farmacológicas? Ya lo hemos platicado, pero las principales en niños es el contacto con la familia. Esto es muy importante desde los niños que ya están grandes y que tienen apendicitis o que tienen lo que sea, no dejarlos solos y permitir que estén con su familia el mayor tiempo posible. Pero incluso en incubadoras y en cuneros hay que permitir que la familia se acerque con el niño. Eso disminuye su sufrimiento, disminuye su dolor y muchas veces ayuda a que el paciente se recupere y que incluso gane peso en las incubadoras. La distracción es muy importante. Hay estudios muy interesantes de niños que con videojuegos les disminuyen el dolor y entonces requieren menos morfina, menos iuprofeno y menos de todos los demás fármacos. La hipnosis funciona en niños y puede disminuir de manera importante el dolor. Y también creamos los juegos. Bueno, los juegos, también ya dije los videojuegos. En distracción también hay un video muy interesante, muy bonito de un pediatra en Estados Unidos, que justamente le va a poner una vacuna a un niño, seguramente lo han visto. Entonces, antes de poner la vacuna, su niño pequeño empieza a sacar pañuelos y los avienta y entonces distrae, hace ruido, etc. De repente saca la jeringa, inyecta al bebé en la piernita, le saca la aguja y le da una paleta. Y el niño queda tan impresionado y tan sacado de onda que no llora. No sabemos esto si a ese bebé no le dolió o sí, pero probablemente eso disminuye de manera importante el dolor y es seguro que disminuye su sufrimiento. Entonces, distracción. Ahora, dosis. Vamos a hablar específicamente de dosis. No me voy a meter mucho en esto. También, como recordatorio, siempre antes de tomar un medicamento hay que consultar al profesional de salud, específicamente al médico pediatra. Entonces, hablando del paracetamol, en recién nacidos, de 0 a 29 días, ¿cómo se receta este medicamento? De 5 a 10 miligramos por kilogramos cada 6 a 8 horas, de acuerdo a la OMS. Y en lactantes, de 30 días a 3 meses, 10 miligramos por kilogramos cada 4 a 6 horas. Estas son las dosis, de nuevo, y es dosis vía oral. El ibuprofeno, recuerden, no se puede dar antes de los 3 meses de edad. Ahora, de los 3 meses a los 12 meses, o niños de 1 a 12 años, aquí ya se estandariza. Entonces, damos de 10 a 15 miligramos por kilogramos cada 4 a 6 horas. Y de ibuprofeno, que ya podemos empezar a dar, damos de 5 a 10 miligramos por kilogramos cada 6 a 8 horas. ¿Qué hace que me vaya por la dosis más bajita o la dosis más alta? Pues qué tanto dolor tiene el niño, qué tanto está dentro del rango de su peso, porque también hay que ver que un niño puede estar desnutrido. Y entonces, me voy a la dosis más baja, o si es un niño rechonchillo, pues me voy a una dosis más alta para lograr el efecto analgésico. ¿Cuál es la dosis diaria máxima? En recién nacidos, lactantes y niños, 4 dosis al día de paracetamol, en la dosis que ya especificamos antes. Y de ibuprofeno, lo máximo es 40 miligramos por kilogramos por día. Y de nuevo, teniendo todas estas consideraciones de nutrición y de regímenes posológicos, etcétera. Ahora, el tratamiento habitual con opioides en el recién nacido, creemos que puede ser morfina o puede ser fentanilo. En la morfina tenemos inyectado, por supuesto no le vamos a dar vía oral a un recién nacido. Tenemos intravenoso, subcutáneo o en infusión intravenosa. No me voy a meter en detalles, usualmente lo que se da es inyección, y se da entre 25 y 50 microgramos por kilo cada seis horas. Evidentemente, entonces, se puede dar también subcutáneo en pacientes que están en su casa, pero es difícil de manejar y, de nuevo, eso idealmente que lo haga un experto. Y del fentanilo, de nuevo, yéndonos solamente a la inyección intravenosa, uno a dos microgramos por kilogramo cada dos a cuatro horas. De nuevo, esto hay que irlo midiendo, siempre hay que empezar con la dosis más bajita, hablando de los opioides, e irla subiendo conforme el paciente necesite para manejar su dolor. Y siempre monitorizando los efectos adversos que pueden tener los opioides, que son muy importantes. Ahora, del mes al año, tenemos morfina y fentanilo. La oxicodona se puede dar, pero yo no les recomiendo que la usen. Hay que dejarla solamente para personas más experimentadas en el uso de opioides en niños. Entonces, como es la morfina, oral, que esto es lo mejor que se puede hacer, vía oral, 80 a 200 microgramos por kilogramo cada cuatro horas, si necesitamos otra vía, puede ser de nuevo inyectado, subcutáneo o intravenoso, es de uno a seis meses, 100 microgramos por kilogramo cada seis horas, y de seis a doce meses, 100 microgramos por kilogramo cada cuatro horas, siendo este el máximo. Y de fentanilo, de nuevo tenemos la inyección intravenosa, uno a dos microgramos por kilogramo cada dos a cuatro horas. Siempre, también importante, los opioides intravenosos hay que administrarlos lentamente, porque si no pueden bajar muy rápido la presión arterial y hacer que el niño se sienta mal. ¿Qué otros medicamentos se pueden utilizar? La morfina, el fentanilo, la hidromorfona, metadona y la oxicodona. Aquí están las dosis, no me voy a meter ya, estos ya en niños un poquito más grandes, cada uno de los medicamentos tiene sus indicaciones y tiene sus riesgos y sus complicaciones. Entonces, bueno, aquí lo pueden leer. Y para pasar a vía oral, esto es muy importante, cuando tenemos un paciente hospitalizado y se tiene que ir a su casa, pero queremos que la dosis que le dábamos intravenosa, como ya no va a estar en el hospital, pasarla vía oral, por supuesto hay una razón, hay una fórmula que tienes que usar para pasar de una a otra. Entonces, idealmente hay que pasarla al mismo medicamento que tenía. Por ejemplo, si lo tenemos con morfina en el hospital, pues lo sacamos con morfina. Esto por supuesto no es posible con fentanilo, porque no hay vía oral. Pero bueno, con morfina, que es la única que voy a mencionar, es razón uno a dos. O sea, si yo tenía uno, por cada uno de parenteral, por cada uno de inyectada, yo le doy dos oral. Si yo le daba, no sé, un miligramo intravenoso, le doy dos miligramos vía oral, por poner un ejemplo. Y puede ser hasta uno a tres, dependiendo de nuevo de la edad, del metabolismo y de otras cosas que hay que ir considerando. Muy bien, para leer más acerca de este tema, que les recomiendo mucho que lo lean, es muy interesante. Y justamente aquí podemos hablar de la gran tragedia que tenemos en México. Porque en México no tenemos acceso a estos medicamentos, especialmente a la morfina y al fentanil, por supuesto, los otros sí. Y eso hace que muchos niños que están sufriendo, que tienen dolor intenso, o incluso pequeñitos que están terminales, no tengan acceso a estos medicamentos, que les podrían hacer la vida más fácil a ellos y a sus familias. Entonces mueren con dolor, mueren con falta de aire, mueren desesperados, cuando podrían morir perfectamente tranquilos y durmiendo en su cama. Entonces les recomiendo mucho que lean esta bibliografía. Algunos de estos artículos ya los compartí en Patreon. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden ir al enlace e inscribirse al curso. Agradezco mucho a todos los miembros en Patreon que nos apoyan para hacer estos videos y que cada vez sean más y de mejor calidad. Y como siempre, yo no sé cambiar el mundo. Comparte la información.